Le vamos a pedir por favor que presten atención al relato que hará ahora Uchilora. El periodista Uchilora ha accedido a informaciones inéditas sobre el caso que involucró un hombre finalmente abatido en un operativo de la policía. Un hombre que mató a cuatro miembros de una familia, dejó herida a otra de ellas y finalmente cayó abatido junto a una acompañante, un chico joven, mientras dos policías resultaron heridos. Uno de ellos, digamos que de cierta dimensión esas heridas, le pusieron en cierto riesgo. Pues Uchilora, tiene este relato, Uchilora, vamos a compartirlo. Posteriormente también tenemos otros datos que a la luz de los suyos adquieren sentido. Bueno, el crimen cometido por Rubén Darío Jiménez, el 9 de noviembre, era, parafraseando a García Márquez, un crimen anunciado. Entonces, ¿por qué? Porque él había amenazado con matarla a ella y matar a su familia. Él lo había dicho más de una oportunidad. Eso figura en la denuncia que puso su ex pareja y que lamentablemente una fiscal descalificó esa denuncia. Pero tenía vías de hechos cometidas también contra la familia. Abusos físicos cometidos en un templo evangélico de donde la sacó a ella con la familia. Entonces, él tenía, él tomó la decisión. Después de que ella lo sometió y que la fiscal la descalificara a ella y la acusara de mentir, ¿dónde están los golpes? Entonces, él decidió cometer el crimen que ya había anunciado. La crónica de las cuatro muertes anunciadas, de alguna manera. Entonces, él fue a la casa, hizo el desastre que hizo, a todos les disparó en la cabeza. Y mató a la mamá, al papá y al cuñado antes que a ella para que ella viera. Y le disparó a la hermana también. Y se dice que, que porque la expareja se atravesó, que por eso la hermana después sobrevivió, pero recibió un tiro en la cabeza también. Bien, entonces, mató de último a Leida Vicente Sánchez, su expareja, con quien tiene un niño. Después de cometer este crimen atroz, él se llevó al niño que tenían ambos y lo metió en su vehículo. Él todavía con la pistola en la mano. Entonces, él monta al niño, se monta él, y cuando se sienta en el asiento del conductor, se le escapa un disparo y él mismo se causa una herida en un testículo. Se le escapó un tiro y de su propia pistola, él recibió un balazo en un testículo. En ese mismo momento, se desbarataron sus planes. Edith dará detalles de esos planes que él tenía. Él se iba para Haití. Y por eso, poco después de salir de la casa con esa herida, entonces deja al niño abandonado. Ya evidentemente se dio cuenta de que él no podía, su plan de escape había fracasado. Su plan de muerte lo hizo, pero el plan de escapar estaba fracasado desde ese mismo momento que él se dio a ese tiro. Entonces, evidentemente que fue rápido cuando desistió del plan, porque dejó al niño abandonado, que se lo pensaba llevar a Haití. En Haití, Rubén Darío Jiménez tenía muchas relaciones, iba con mucha frecuencia a Haití, desde donde se dice que traía drogas, específicamente marihuana, y que tenía muchas conexiones en ese país. Y estaba habituado a cruzar la frontera. Entonces, recuerden, él era deportado de los Estados Unidos, no podía aspirar a irse a los Estados Unidos. Entonces, las autoridades están indagando si él buscó atenciones médicas y dónde las buscó. Si algún médico lo atendió, puede llamar a las autoridades, porque eso no es delito atender a un herido. Y el médico no le puede preguntar a un herido cómo fue que le dieron ese balazo. O si se lo dio a usted, no, no le puede, no le tiene, no tiene que curar. Ese es el deber del médico. Entonces, ya de ahí en adelante, esa herida le limitó, le redujo sus movimientos. El jovencito José Luis Mañón, de 20 años, vino desde Nueva York, después del crimen, mandado a buscar a través de un hijo por, que vive allá, por Rubén Darío Jiménez. Y vino a asistirlo, a ayudarlo. Porque él no podía andar manejando y ocultándose y escondiéndose con esa herida en un testículo. Entonces, el muchacho no era taxista ni nada de eso. vino aquí a ayudar a Rubén Darío Jiménez. Entonces, ellos, los dos, se alojaron en el motel presidente que está en la carretera de San Isidro. y se detectó esa presencia y la policía recibió la información de que estaba ahí. realmente, aunque se publicaron versiones que decían que la policía sabía que iba, que él iba para allá y que lo estaban esperando y que cuando él llegó se encontró con la policía. No, no fue así. Él llegó a ese motel con el otro muchacho el lunes de esta semana. El lunes, es decir, el 16. Y se alojaron en esa cabaña. Y el incidente en que mueren los dos se produce el martes. Es decir, ellos tenían un día y pico en esa cabaña. detectados ya va una unidad del DICRIM. Bueno, van una cantidad de policías porque saben que andan armados. Él tenía una pistola y el joven una escopeta. Entonces, ya con la policía rodeándolos sin que ellos se dieran cuenta, entonces se lo hacen saber. Le dicen que está rodeado y que salga y que se entreguen. Lo que hacen es que se meten en el carro que está dentro del garaje de la cabaña. Y porque él decidió tratar de escapar. Él no se iba entre ellos. No estaba dispuesto a entregarse. Y entonces y por algún motivo él convenció al muchacho de que intentaran eso. Porque entonces cuando levantan el portón metálico de la cabaña salen acelerando el muchacho al volante José Luis Mañón y Rubén Darío Jiménez con la pistola disparando. y es en el momento y es en el momento en que salen del garaje de la cabaña en que hiere a dos policías. al sargento Juan Carlos Baez Juan Carlos Baez Francisco le da un balazo en el abdomen en la barriga y otro en la pierna izquierda y al raso José Franchel Jiménez Aragonés le hiere en los glúteos. Entonces bueno de ahí al sargento Maez Francisco lo llevan al Darío Contreras y al raso Jiménez Aragonés al hospital de la policía. Entonces que por cierto me han dicho que están estables los dos dentro de la mala suerte de recibir ese disparo el sargento tuvo la suerte de que no le interesó ningún órgano vital. Obviamente cuando él sale disparando y hiere a estos dos policías lo que vino fue una lluvia de tiros sobre ellos y ahí quedaron muertos. Una lluvia de tiros lo tenían rodeado. Entonces Jiménez recibió ocho balazos y Mañón cuatro y murieron en el acto murieron ahí mismo. Entonces les dieron la oportunidad de entregarse y no no tomaron su opción intentar escapar y así terminó esta esta historia de barbarie porque asesinar a cuatro personas a todos les disparó en la cabeza para que su pareja viera y después entonces ella. Quiero repetir algo que dijimos ayer porque no quisiera que esto se olvide. Obviamente que las principales víctimas son los que murieron pero la que quedó viva Orin Maciel Vicente Sánchez de 26 años sobrevivió a un tiro en la cabeza esa perdió a su mamá a su papá a su hermana y a su esposo porque Henry Antonio Félix Gómez una de las cuatro víctimas era el esposo de Orin Maciel de manera que fue una atrocidad lo que cometió este individuo que fue favorecido por una fiscal que usted dirá pero quizá ya no sabía todo lo que había hecho ese hombre para que todos sepamos de lo que se trata de la actuación de esa fiscal un fiscal en su computadora nada más tiene que dar un clic para averiguar el historial de cualquiera es a tiro de un clic nada más tiene que poner el nombre y sale los expedientes judiciales ese hombre como bien lo señaló ayer Edith había estado seis meses preso por una golpiza bestial que le dio a su ex pareja había estado preso también por un secuestro y estaba deportado de los Estados Unidos por tráfico de drogas y un hombre que con ella dar un clic a lo mejor lo había dado a lo mejor lo había dado porque ella usó una expresión según lo que dice la familia afectada que ella dijo entonces me busco yo un problema con este hombre y después lo veo junto a los dos después me busco un problema con este hombre sería que ese clic ella si lo dio porque qué personaje tenía ante sí y una mujer diciéndole atreviéndose a decirle delante es que yo lo que necesito es que lo arresten porque él me va a matar y ella lo descalifica y dice no y cuando el papá religioso como toda la familia trata de hablar lo manda a callar si ustedes le venden las hijas cualquiera que venga de Nueva York si un trato tan desconsiderado frente a una víctima angustiada porque el hombre le está diciendo que la va a matar con su familia y ella se lo cree porque ella lo conoce esa es la realidad de esto tiene que venir no solamente una investigación que ya está en marcha sobre la actuación de esa fiscal sino que hay que hacer alguna actividad en el ministerio público para que todas las encargadas del departamento de violencia intrafamiliar reciban lecciones y advertencias y un protocolo que le diga lo que tienen que hacer en cada caso porque no es posible que una fiscal que está para proteger a las mujeres que van a buscar el refugio de la autoridad y de la ley para evitar que las maten reciban el trato que recibió Leyda Vicente Sánchez que por ese tratamiento está muerta hoy con prácticamente toda su familia esa es la realidad del caso entonces recordemos que después del hecho y estando el herido él hizo llamadas telefónicas amenazantes ahora llegó un momento en que él dejó de usar los teléfonos él tenía tres celulares tres y los dejó de usar todos para evitar que lo detectaran electrónicamente pero antes de eso hizo llamadas diciendo que le faltaban tres miembros de la familia para matar y ese es el real él mismo se dio un disparo un testículo que se le zafó cuando se agarró el niño para llevárselo lo montó en el carro y cuando él entró y se sentó esa pistola estaba cebada todavía la gente dice es cebada estaba cebada y se le disparó y una lesión tan grave como darse un balazo en un testículo de ahí en adelante fue contar las horas hasta que lo encontraran y lo encontraran esa es la realidad Edith Edith tiene algunos detalles más si sé que tenemos que hacer la pausa pero Edith brevemente puede va a agregar datos muy muy importantes si bueno decir habían algunas informaciones que adquieren sentido ahora en las conversaciones con la familia como que él había dejado las maletas hechas él se traslada en un vehículo que según lo que tiene entendido esa familia es propiedad de alguien que le llaman un doctor puede ser doctor en medicina en ley o lo que sea pero no era suyo esa persona fue interrogada sobre la posesión de ese vehículo en ese vehículo había una maleta de ropa desorganizada y había restos de sangre entonces ahora esa presencia de sangre en el vehículo tiene sentido porque él se había disparado él tenía todo preparado planeado va a la casa donde residía deja el vehículo afuera y deja al niño solo abandonado es una vecina que escucha y llama a las autoridades digo llama a las autoridades efectivamente llega a la policía y la policía lo entrega a una hermana de él porque consideraba que estaba más seguro con una hermana de él que entregárselo a la familia materna posteriormente el bebé de 7 meses de nacido es recogido por las autoridades debo decir que Conani el bebé está bajo protección de Conani porque también implicaba un cierto riesgo la situación en la que se encontraba que es una decisión que ahora ha adoptado Conani que según incluso he conversado con su directora en ese momento no hice público donde se encontraba el bebé porque no tenía sentido tampoco entrar en mayor riesgo a las personas que estaban protegiendo a estas a estas gentes entonces la intervención de Conani iba a ser vital para los menores en casos de violencia intrafamiliar porque hasta ahora se dejaban libre debo decir que también la hermana que sobrevivió si ponemos la fotografía de la familia completa por favor para decirle a la gente quién es quién donde están los cuatro miembros de la familia la hermana que sobrevivió estaba ingresada en el hospital Darío Contreras Uchi yo quiero decir una cosa que me parece importante y que lo tomemos en cuenta incluso los medios de comunicación que a veces se transmite sin pensar en lo que se puede provocar ese hombre va y mata y cuando mata llama a la tía y le dice a una de los parientes y le dice que le faltan que va por más no dice cuánto sino que va por más o sea que va a volver a matar y los medios publican que la herida está en el hospital Darío Contreras es esa joven Orly de camiseta azul y falda amarilla en el extremo derecho está su pareja Henry que murió que fue asesinado la madre de ellas Orfelia que murió también y el padre que fue el que acudió con su hija a la fiscalía al ministerio público y fue quien le contó a sus parientes llorando cómo fue tratado he visto gente vi ayer alguien que debe ser amigo de la fiscal o amiga de la fiscal cuestionar si eso que se dijo era cierto debo decir dos cosas sobre esto y vengan conmigo primero la familia pide al ministerio público que si hay sistema de grabación lo busquen que está grabado o sea pueden buscar pero al margen de eso incluso evidentemente aquí hubo un trato que no correspondía porque si verificamos los antecedentes penales del hombre y la acusación que ella misma está diciendo que está incorporada en el acta que se llama acta de compromiso no calificaba porque decía ella dice que la quiere matar a ella y a toda su familia con una amenaza de esa naturaleza no hay acuerdo pero además el ministerio público tenía la posibilidad de acreditar la manera en que ella la sacaron de la casa que fue policías que fueron a su residencia junto con su familia y un policía del destacamento de mi vivienda le dice mire este es mi número usted me llama si me necesita para ir ante un juez porque ese hombre es muy violento o sea el policía estuvo dispuesto el ministerio público con una indagatoria simple de cómo fue que ella sacó de quién la sacó todo eso pudo haber sido perfectamente documentado la hermana estaba en el Darío Contreras se recibió la información la familia recibe la información de que él ha dicho que le faltan tres miembros de la familia no lo dijimos en ese momento porque era una familia que estaba en mucho agobio no aportaba nada que era terrible no tuvieron tiempo de llorar a los suyos porque lo que estaban era pendiente de la muerte recibe la información de que él tiene tres en la lista pero no se sabe quiénes son obviamente si los medios están diciendo él se lo dijo cuando le disparó a la hermana le dijo que él le tenía un odio especial a ella si los medios están diciendo que ella está bien que está en el Darío él anda prófugo uno no sabía que podía pasar ella estuvo durante casi 48 horas sin protección creo que los hospitales públicos y el sistema porque es el sistema porque en el hospital no sabía es el sistema que tiene que tener ese tipo de alerta para que tenga protección finalmente le pusieron protección y ella se encuentra cuando sale del hospital en una casa de acogida del ministerio de la mujer está bajo protección y ahora comienza un proceso tanto ella como su hija como respecto al joven que le acompañaba José Luis Mañón de 20 años de edad efectivamente como dice Uchilora no era taxista de hecho el documento que le encuentran al momento de los disparos es un pasaporte según lo que tengo entendido este joven vino a República Dominicana enviado por un pariente de Rubén Darío Jiménez para ayudarlo y su familia aquí en Santo Domingo no sabía que él se encontraba en el país es por las noticias que se enteran que este muchacho que es un muchacho de 20 años ha muerto en un acto de esta naturaleza los cadáveres hasta el día de ayer no habían sido requeridos ninguno de los dos al mediodía de ayer habría que ver qué pasa posteriormente esos son algunos de los datos debo decir que hay parte de la familia que está recibiendo asistencia psicológica pero todo es muy traumático yo pienso que el ministerio público tiene que pensar las cosas antes la prevención y todo y no solo el ministerio público porque ese es el problema esto es de muchas instituciones la asistencia que se le da y los protocolos vigentes porque ese protocolo es acta de compromiso no se lo inventó esa fiscal es parte de los protocolos y tiene que desaparecer o si se hace un compromiso hay que verificar la situación de esa persona que amenaza y también el proceso posterior yo veo que en todos los países civilizados cuando pasa algo de eso las autoridades dicen las familias de las víctimas están recibiendo asistencia psicológica aquí no aquí hay que procurarla buscarla o alguien que llame entonces bueno aquí tenemos esos datos básicamente lo que Uchi Lor ha dicho de que él se dio un tiro en los testículos al momento de abordar el vehículo explica por qué el vehículo en el que él se movilizó tenía rastros de sangre se movilizó en el que él les da